Hola a todos mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer un especial todos santos. Vamos a hacer un bizcochuelo, sí, súper fácil, rico y económico. ¿Cocinamos? Para empezar con esta receta, lo primero que vamos a hacer es disponer, sí, de un papel manteca rectangular, que abajo le voy a poner las medidas, sí, exactas. Vamos a ir doblando, sí, para hacer el molde que va a ayudar a contener nuestra preparación, nuestra mezcla, sí. Es la manera tradicional que se realiza en Bolivia, en el lugar de mis raíces. La celebración de todos santos es algo que se realiza en muchos países de Latinoamérica, así que después quiero que me comenten cómo lo realizan en cada región, sí. Una vez que vamos a ir doblando, estamos haciendo el molde, sí, donde vamos a colocar la mezcla del bizcocho. Vamos a ir doblando, sí, con mucho cuidadito. Este pliegue del costadito también lo vamos a doblar, siempre dando la formita rectangular que más nos guste, con un palito broller. Vamos a hacer agujeros, sí, dos agujeros por acá, otro por acá, sí, con cuidado, otro por acá, con cuidadito, y lo vamos a ir pasando, sí. Lo mismo, sí, vamos a ir doblando, con otro palito, hacemos los agujeritos, por acá, sí. Lo que va a hacer es dar, como se dice, la contención necesaria para que no se nos abra el molde. Lo hacemos por acá, y vuelve a salir por acá. Lo mismo vamos a hacer, sí, con el otro borde, miren cómo queda espectacular. Tenemos listo, el molde quedó perfecto, sí. Ideal para las personas que de repente no saben cómo hacer un bizcocho por falta de molde, bueno, papel manteca, palito broller, queda buenísimo. Para arrancar con la segunda parte de bizcocho, bizcochoelo, sí, vamos a poner cuatro huevitos enteros, vamos a sumar un poco de esencia de vainilla, y vamos a batir hasta que quede una espuma bien levantada, una esponja llena de aire. Cuando vemos que se va generando burbujitas, aire, espuma del huevo, vamos a sumar azúcar común, acuérdense que por huevo se suma 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina 4 ceros. Continuamos batiendo. Ahora que tenemos listo el batido, sí, que se generó una espuma, prácticamente podría decirse nieve, vamos a incorporar, sí, la harina 4 ceros, siempre, sí, tamizando para evitar que aplaste todo el aire que logramos a través del batido, sí, a medida que vamos a tamizar, calculen tres partes, más o menos, en tres tandas distintas, a medida que vamos a tamizar la harina, lo que vamos a hacer, sí, con la espátula, es integrar en forma envolvente, abrazando la mezcla, sí, de huevo con azúcar. Arrastramos el fondo, sí, vamos a levantar la espátula, envolviendo, sí, hasta lograr una mezcla homogénea. Vamos a integrar, sí, otra tanda más de harina 4 ceros. Acordate que para todas las preparaciones, sí, de pastelería, lo ideal es que utilices harina 4 ceros, sí, la harina 3 ceros, y más que todo para lo que es panificados, en este caso, la harina 4 ceros, hace que sea una mezcla mucho más livianita, sí, y que quede perfecta. Vamos a seguir integrando en forma envolvente. Ya tenemos lista la mezcla, podés tranquilamente darle el toquecito de sabor con lo que más te guste, con lo que más prefieras, sí, podés agregarle esencia de vainilla, algún licorcito que tengas en casa, todo queda buenísimo, sí, una vez que desaparecieron los grumos, es momento de sumarlo, sí, al molde, con mucho amor, y vamos a llevarlo a un horno precalentado, sí, que se cocine a 170 grados por 35 minutos 40, hasta que el cuchillo, cuando lo metemos, sale limpio. Llegó el momento más lindo del video, el momento del terminado, no se olviden de comentar, sí, cómo les salió esta preparación, si les gustó la receta, qué es lo que les gustaría que elabore, les mando millones de besitos enormes, y buen provecho para todos.